Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Emily Pellaprague. Ella fue una supuesta hija de Napoleón Bonaparte, convirtiéndose en uno de los primeros hijos ilegítimos que llegó a tener dicho emperador francés, pero nunca fue reconocido oficialmente su paternidad, aunque sus contemporáneos sí aseguraban de que su parecido con la familia Bonaparte era innegable. Esta biografía es realizada por petición de Matty Valli. Emily Louise Marie Françoise Josephine Pellaprague nació el 11 de noviembre de 1806 en la ciudad de Lyon, en Francia. Fue hija de Françoise Marie Légoix, pero se duda quién fue su verdadero padre, siendo muy posible de que fuese hija de Napoleón Bonaparte. Al nacer, ella fue reconocida como hija propia del marido de su madre, el rico financiero Henry Pellaprague. Esta supuesta paternidad de Napoleón es bastante discutida por los historiadores, debido a que una serie de fechas contradictorias sobre cuando fue concebida Emily. Según la versión, Napoleón y la señora Légoix se conocieron en el mes de abril de 1805 en la ciudad de Lyon, manteniendo así una serie de encuentros íntimos. Pero es imposible de que Emily fuese concebida durante aquellos encuentros, ya que ella nació un año y medio después. La fecha en la que la niña fue concebida será en el mes de febrero del año 1806, pero para entonces las crónicas francesas no sitúan a Napoleón en la ciudad de Lyon. Incluso algunos historiadores han llegado a mencionar que Napoleón y la señora Légoix no iniciaron su romance hasta el año 1810, aunque esta última versión es la menos aceptada. Lo más lógico es que ambos amantes se hubiesen conocido en el mes de abril de 1805 y que después hayan mantenido algún otro encuentro durante los posteriores meses, y no necesariamente en la ciudad de Lyon, sino en otros puntos de Francia, siendo así concebida la niña en alguno de estos encuentros esporádicos. Cuando Napoleón se enteró de aquel embarazo, él dudó realmente su paternidad, debido a que la señora Légoix hacía vida de casada con su marido, además de que para entonces él pensaba que era estéril, así que se negó a reconocer su paternidad ante la duda. Llegó a entregar grandes sumas de dinero al señor Henry Belaprague, para que reconociese a la recién nacida como hija propia y mantuviese el secreto, debido a que Napoleón no quería que aquella supuesta paternidad se convirtiese en todo un escándalo. Según fueron pasando los años, el aspecto de Emily se iría pareciendo más al de la familia Bonaparte, y pese a no parecerse tanto Napoleón como otros de sus hermanos ilegítimos, se dice que la niña guardaba un gran parecido con la hermana pequeña de dicho gobernante, la princesa Paulina Bonaparte, quien era considerada como una de las mujeres más hermosas de su época. Pese a guardar un gran parecido con la familia Bonaparte, Emily nunca fue reconocida como hija de Napoleón, y apenas recibe atenciones por parte de su supuesta familia paterna, a diferencia de sus otros hermanos ilegítimos, Carlos León y Alejandro José, algo que la permitió el poder llevar una vida tranquila tras la caída del primer imperio francés y durante la reinstauración borbónica. Cuando Emily llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con el conde Louis-Marie de Brigot, un hombre que era 30 años mayor que ella y que llevaba ya unos cuantos años como viudo, además de que había desempeñado una carrera política durante el primer imperio francés y durante la reinstauración borbónica. Celebrándose su boda el 2 de abril de 1825. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y él 48. Pese a la diferencia de edad que existía entre los recién casados, pronto se dedicaron a traer hijos al mundo, debido a que su marido tan solo había logrado tener un hijo varón con su primera esposa, pero este falleció prematuramente. Emily llegaría a quedarse embarazada de gemelos al año de haberse casado, alumbrando así a dos niños en el mes de agosto de 1827, los cuales se llamaron Fernand y Louis-Marie, aunque tan solo este último logró llegar a edad adulta. Un mes después de haberse producido aquel parto gemelar, su marido Louis-Marie falleció a causa de una apoplejía. Emily se convirtió en una joven viuda con dos niños a su cargo. Por esta razón, decidió casarse de nuevo, pocos años después de viudar. Casándose así con el príncipe Joseph de Riquet de Caramón, el 30 de agosto de 1830, en la ciudad de París. Para entonces, ella tenía 23 años de edad en el momento de la unión, y él, 22. Su segundo marido descendía de una distinguida familia. Él era hijo de los príncipes de Chimé. Además, la madre de este, Teresa Cabarrús, era una de las mujeres más importantes de la alta sociedad francesa. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1832 nació Marie-Thérèse, quien se convertiría en condesa consorte de Lagrange. En el año 1836 nació Joseph, quien se acabaría convirtiendo en príncipe de Chimé. En 1839 nació Valentín, quien sería princesa consorte de Brufemont, y en segundas noxias, princesa consorte de Vivesco, además de que fue famosa por haber protagonizado un escándalo con su primer marido. Y en el año 1847 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Eugène, quien se llegó a casar y tener descendencia. El matrimonio tuvo un total de cuatro hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. En el año 1843 falleció su suegro, François-Joseph Philippe de Riquet, convirtiéndose en matrimonio en los nuevos príncipes de Caramont-Chimé. Emily llevará una vida tranquila dentro de la alta sociedad francesa. Ella no se implicaría ni en la política ni en ningún escándalo, aunque sí se sabe que ella aseguraba ser la hija de Napoleón Bonaparte, y no se avergonzaba de haber sido una hija legítima del emperador. Está no siempre muy convencida de que Napoleón era su verdadero padre. Los príncipes de Chimé estaban muy imposicionados en la sociedad francesa y poseían una importante fortuna. Por esta razón, el matrimonio se llegaría a comprar el castillo de Menard, el cual se convertiría en una de sus residencias preferidas. Además de que allí crearon una escuela con la intención de reunir a estudiantes de distintas nacionalidades y brindarles distintos estudios, desde una educación básica hasta estudios secundarios, aparte de enseñarles distintos oficios y artes. Emily acabaría falleciendo en dicho castillo el 22 de mayo de 1871, a los 64 años de edad. Emily fue una supuesta hija de Napoleón Bonaparte, debido a que nunca fue reconocida como tal, pero su parecido físico con la familia Bonaparte es innegable, siendo muy posible de que Napoleón fuese su verdadero padre biológico. Pese a no recibir nunca tal reconocimiento, ella estaba muy segura de que era hija de dicho emperador y nunca se avergonzó de ello. Incluso muchos de sus contemporáneos aseguraron que era innegable el gran parecido que existía entre Emily y su supuesta tía, la princesa Paulina Bonaparte, quien era la más agraciada de dicha familia. Gracias a su supuesto parentesco Colos Bonaparte y a la riqueza de la familia Pelaprague, ella logró contraer buenos casamientos que le abrirían las puertas de la alta nobleza francesa, llegando a aportar incluso el título de princesa consorte, llevándose una vida tranquila y sin preocupaciones, donde finalmente ella y su segundo marido se dedicaron al mundo de la educación al convertir parte de su castillo en una escuela donde se impartían distintos estudios y oficios. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Emily Pelaprague. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Mati Bali también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido de esta historia y si conocéis a otros hijos ilegítimos que hayan guardado un gran parecido con sus padres o con sus familias paternas. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.